hola hola cómo están bienvenidos al canal qué gusto recibirlos el tema de este vídeo como ya habrán visto es jefferson soteldo si a pesar de que han pasado cuánto siete meses poco más de siete meses llegó a inicios de de mayo a la mls al toronto a pesar de que ha pasado sólo siete meses y que todavía tiene contrato en vigor pues vuelve a aparecer en los rumores de mercado en las posibles noticias de un posible fichaje de una posible salida y concretamente un posible regreso a la liga brasileña donde triunfó donde es figura donde todavía tiene cartel y donde es muy querido sin embargo a pesar repito que iniciaba con mucho ánimo con mucha expectativa este nuevo proyecto en la mls donde han triunfado tantos venezolanos y estaba llegando uno de los mejores técnicamente hablando de los nuestros jefferson soteldo pues prácticamente nada más llegar comenzaba a circular la información de que no se sentía a gusto de que no se sentía cómodo ni en la ciudad ni en la liga ni en el club aparentemente él nunca lo dijo abiertamente pero siempre con un guiño al campeonato brasileño repito donde fue feliz y con posibilidad con el agrado de poder retornar en un futuro cercano allí esa posibilidad siempre estuvo latente por gusto del jugador y también por interés de varios clubes importantes allí que lo ven venían con agrado poder contar con un futbolista que ha sido figura en esa liga en primer lugar se habló de palmeiras estamos hablando del actual bicampeón atención no es campeón bicampeón de la copa libertadores de américa ha ganado en las últimas dos ediciones de la mano del técnico portugués a ver ferreira que aparentemente lo habría pedido como refuerzo para la temporada 2021 de que nos buscará su tercera libertadores por supuesto y ganar también la liga local brasileira o el campeonato paulista aparentemente esa sería una de las posibilidades el palmeiras por petición de avión ferreira pero luego surgió la opción de palmeras tiene el rato sonando pero luego apareció y con mucha fuerza la opción del sao paulo otro grande grandísimo del fútbol portugués también de ese de esa misma ciudad de sao paulo como el santo su ex equipo como el palmeras que ya le mencioné este sao paulo también hace vida obviamente en esa ciudad lleva el nombre de la ciudad y aparentemente rogerio zeny su técnico y que fue un portero histórico de ese club habría también solicitado a los servicios de jefferson soteldo porque justamente el fútbol de decenique muy de jugar con los extremos en ese 433 donde los extremos tienen muchísimo peso no tiene futbolistas de calidad que marquen diferencias en esa posición y por supuesto tener a soteldo sería un auténtico lujo en esa posición así que están esas dos opciones palmeiras o sao paulo proyectos clubes importantes misma ciudad pero proyectos distintos palmeras repito bicampeón de la copa libertad ahora sao paulo quiere volver a convertirse en ese club grande que ha sido en gran parte de toda su historia sin embargo tanto en los dos casos tanto en el del palmeras como el sao paulo la figura de la que se habla de cómo podría llegar soteldo es de un préstamo como opción a compra que se lo pidesen prestado al toronto como opción de compra dependiendo obviamente de algunas variables y sobre todo el rendimiento del jugador porque es una operación costosa jugador que cuya ficha es alta traerlo ficharlo en propiedad es mucho dinero y lo que cobra también el jugador es una cantidad importante para lo que son los presupuestos de estos clubes en suramérica o en brasil concretamente entonces eso hace que la operación también sea difícil sin embargo toronto ahora mismo diciendo viéndolo fríamente creo que no no le cerraría las puertas a soteldo ni se negaría cerraría a una operación de salida del venezolano porque por dos ratones razones principalmente la primera que el jugador en su primer año no cumplió las expectativas o no alcanzó el rendimiento salvo algunas ráfagas no alcanzó el rendimiento que se esperaba o con el cartel con el que llegó a eeuu siendo una de las principales figuras del fútbol brasileño primero por eso segundo porque el proyecto deportivo del toronto va hacia otro lado está se está hablando al momento que se lo he grabado este vídeo no es oficial pero ya la prensa europea lo da como ha hecho sobre todo la prensa italiana está apuntando el toronto a una figura de talla internacional de primer relieve como es lorenzo insigne el italiano campeón de europa en la pasada euro como figura de la zurra de roberto mancini figura y capitán del napole italiano los equipos más importantes de ese país de esa liga de la serie a y estaría desvinculándose porque termina su contrato con el napoli se hablaba que puede ir al inter la juve o algún equipo inglés no pudiera ir al toronto que estaría para convencerlos que tome ese proyecto desembolsando una cantidad para su sueldo porque llegaría gratis repito que rondaría entre los 10 y 12 millones de euros por temporada muchísimo dinero casi el triple de lo que gana en el napoli y eso lo estaría o prácticamente lo convenció a estar tomando esa opción en italia lo dan por hecho no es oficial pero en italia dan por hecho que lorenzo insigne va a ser nuevo jugador de toronto fc para la próxima temporada e incluso se habla también de un interés en velotti el 9 el delantero centro del torino el equipo de tomar rincón también jugador de la zurra también campeón de europa que estaría llegando junto insigne pero lo de velotti si está todavía en conversaciones lo de insigne sería algo ya inminente entonces si eso se concreta obviamente el puesto de insigne es prácticamente el mismo en el campo de sotelo no quiere decir que no pudieran jugar los dos claro que sí pero obviamente el proyecto deportivo va hacia otro lado y un jugador del cual pudieran sacar algo de dinero en toronto es justamente del venezolano para compensar lo alto de la ficha de lorenzo insigne así que ahí están los motivos el rendimiento de sotelo en su primer año y la posibilidad o la inminente llegada de lorenzo insigne acelerarían la esa opción de que salga del equipo jefferson sotelo y es que es así a eso le agregaría yo que él en lo personal en canadá en toronto en la mls nunca se sintió del todo cómodo yo diría que los números de él no son del todo malos 26 partidos 4 goles 6 asistencias no son del todo malo pero están muy muy por debajo de lo que se esperaba por la calidad que sabemos que tiene y también por por lo que dejó en el fútbol brasileño y eso ha hecho que obviamente el impacto esperado al momento de llegar y todo el ruido mediático que se hizo pues haya quedado por debajo de las expectativas en brasil sigue teniendo un gran cartel yo estoy seguro que aparte del palmera y saupón los equipos que más suenan habrán otros equipos que pudieran interesarse el tema es que es un lujo que pocos pueden darse por lo que repito no lo alto de su ficha lo alto de su sueldo no todos pueden darse el lujo de jefferson sotelo y en medio de todo esto de todo este año tan turbulento para él no sólo en toronto donde le ha costado esa adaptación sino que además explotó ese escándalo si lo queremos llamar escándalo esa situación incómoda incómoda para todos porque la verdad que nadie quisiera que esa situación se produzca que lo apartó de la selección esa situación extradeportiva que todos conocemos y eso también ocurrió en este año 2021 así que es un año bien difícil para él y quizás esa tranquilidad ese sosiego lo pueda conseguir nuevamente en brasil en caso de poder retornar lo que retornar lo que sí es cierto es que sí lo que se quiere es cambiar de aire el momento es ahora el momento es ahora es el mercado de fichajes que se abre ahora en enero y bueno obviamente ya decía todas las piezas encajan hay equipos importantes con proyectos importantes que lo quieren en brasil toronto está apuntando hacia otro lado con la llegada de insignia quizás de velotti y jugadores de otro perfil no entraría en los planes como prioridad sotelo que además ya no está el técnico que lo recibió chris armas ahorita se habla de que estaría llegando bob bradley para volver alex y en caso de llegar tampoco sería una prioridad sotelo entonces las piezas vamos que vemos que están encajando porque eso además lo más importante es el deseo del jugador y el deseo jugador está en retorno a brasil estoy seguro que es así más si es un proyecto atractivo y voy a llegar en condición de figura así que esa es la situación vamos a seguir teniendo noticias de esto cuando se concrete cuando haya algo yo creo que si se va a dar la salida de sotelo de toronto se los digo allí ahorita por todas estas piezas y estos argumentos que les he dado no pero bueno vamos a ver porque el fútbol es muy cambiante y en cuestión de horas de días pudiera tomar un viraje hacia otro lado pero eso lo vamos a estar revisando acá en el canal según vayan produciéndose las noticias ustedes a comentarme allí como siempre qué les parece ven con buenos ojos un retorno era a brasil qué equipo les gusta en caso de ir más el palmeiras más el sao paulo o algún otro creen que debería quedarse y cumplir su contrato con el toronto jugar allí junto a insignia buscarse y pelearse un puesto de tratar de elevar su nivel ya en su segundo año más adaptado como lo ven como lo ven es el lado la interrogante que les de allí quiero leerlos quiero interactuar con ustedes como siempre hacemos en la medida de lo posible y que bueno podamos un poco comentar conversar charlar de lo que es el futuro de jefferson sotelo gracias como siempre por acompañarme no se ha suscrito al canal por favor los invito a que lo haga que me ayudan a seguir haciendo crecer el canal a que compartan el vídeo si les ha gustado lo comenten le den like por supuesto y bueno aquí nos estaremos en reencontrándose activa la campanita al momento de suscribirse pues van a tener de primera mano van a ser los primeros a enterarse cuando estemos subiendo más vídeos y más material gracias hasta la próxima chao